Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados, importantes cambios en el PAMI. El día 21 de diciembre, el presidente Javier Milei designó dos cargos en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. De esta forma, el mandatario estableció que el doctor Esteban Leguizamo es el nuevo titular de PAMI. Además, nombró al doctor Carlos Blas Samparolo como subdirector ejecutivo. Las designaciones de Esteban Leguizamo como director ejecutivo de PAMI se hizo con el Decreto 63-2023. El mismo lleva las firmas de Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Antonio Russo. Por otro lado, la de Carlos Blas Samparolo se realizó mediante el Decreto 62-2023. Asimismo, hoy se designó a Miguel Carlos Blanco como Síndico General de la Nación. Esta medida se oficializó con el Decreto 68-2023, firmado por el mandatario con el Jefe de Gabinete, Nicolás Pose. En diciembre de 2023, la ANSES paga un bono de 15.000 pesos del programa alimentario PAMI. Este pago extraordinario se hace en reemplazo a las bolsas con alimentos que se entregaban antes de la pandemia. De acuerdo a lo establecido por la anterior administración, el pago se realiza a todos los afiliados mayores de 60 años. Para acceder al beneficio es necesario que sus haberes no superen una jubilación mínima y media. Por el momento no se sabe si el pago continuará en el mes de enero de 2024. Hasta el momento no se hizo ningún anuncio sobre el tema. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Javier Milei suspenderá la ley de movilidad. Por esta razón, los aumentos a jubilados y pensionados se aplicarán por decreto. Conforme a lo prometido por el funcionario, las subas serán mayores a las que arrojaría la fórmula de cálculo vigente. No obstante, hay una gran incertidumbre respecto al monto a cobrar en enero. Este mes se paga el último bono de 55.000 pesos, otorgado por Alberto Fernández y aún no hay anuncios sobre el tema. Si no se hace un anuncio sobre el tema, los jubilados y pensionados notarán una importante pérdida en su poder de compra. Esto es porque ya no cobrarán el refuerzo de ANSES ni el plus de PAMI. Contanos en los comentarios qué te parece la nueva administración del PAMI y qué es lo que esperas de ella. Si esta información te parece importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos